Te quiero dar la bienvenida a este segundo módulo donde vamos a hablar de mentalidad. Ojo con este tema porque es importantísimo. La gran mayoría de dropshippers que llegan y que quieren empezar a educarse en todo este proceso de realizar dropshipping llegan con un pensamiento de montar una tiendita online para vender cositas, para mejorar sus ingresos, para posiblemente mejorar su estilo de vida. Pero lo que nosotros te queremos recomendar desde el principio es que verdaderamente pienses en grande porque lo que hemos estado viendo es que muchísimas personas, miles de personas están viviendo en grande gracias a este negocio. Desde el primer día, desde este momento que estás iniciando, necesitamos que tu pensamiento sea muy, muy grande y que pienses que esa tienda virtual realmente va a ser un comercio electrónico muy grande, muy próspero y que vas a ganar muchísimo dinero gracias a ese comercio electrónico. Necesitamos que te metas eso en la cabeza porque la información que te vamos a entregar es una información que ya está validada, que ya muchas personas, cientos, miles de personas lo están disfrutando. Entonces, 100% métete esto en la cabeza. Si por ahora no tienes esa mentalidad tan fuerte, si posiblemente no tienes experiencia, si posiblemente dices no, es que, o te colocas muchas barreras, a la par que te empiezas a entrenar con nosotros, te voy a recomendar que te empieces a capacitar en mentalidad ganadora. Para eso hay videos, hay libros, hay muchísima información que la encuentras gratuita y métete, por favor, información positiva en la cabeza. ¿Cómo pensar en grande? Porque necesitamos que tu cabeza esté gigante para toda la información que vas a recibir y con toda seguridad, si esto lo aplicas, junto con todo lo que vamos a entrenar, a mostrarte en este entrenamiento, créeme que eso te va a generar, obviamente, unos resultados muy, muy, muy positivos. ¿Listo? Así que, 100% preparado.